¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué te da una persona? ¿Qué te da una persona? ¿Te da una persona? ¿No? or a enra Este ya o y no ya te dejé te dejé losis está en dienas a ti no no more a to nay a to get a my to the boy.. a to a do a to a t ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?